Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos a las noticias del entretenimiento de Noticentro 1 CMI. Los saludo desde mi hogar porque continuamos apoyando la campaña Quédate en Casa, que busca evitar más contagios del coronavirus. Iniciamos este bloque de noticias hablando de la propuesta creativa del Museo del Arte del Banco de la República de Bogotá, que invita a los colombianos a recrear icónicas piezas de arte con elementos de casa. Lady Gaga convoca a diferentes estrellas de la música para un concierto solidario con el objetivo de apoyar la Organización Mundial de la Salud que lucha contra el COVID-19. J Balvin, Maluma y Billie Eilish dirán presente en este evento. Vamos de tema porque la mina de sal de Nemo Com ofrece en esta Semana Santa una experiencia virtual gratuita para que disfruten desde cualquier parte del mundo. Una maravilla natural con más de 500 años de historia. Chris Honor Blackman, conocida como la chica Bond, falleció hoy a los 94 años en Inglaterra acompañada de su familia y queda descartada cualquier relación con el COVID-19. Recuerden quedarse en casa para evitar más contagios del coronavirus. Nos vemos mañana con mucha más información del mundo del entretenimiento. Que descansen buenas noches. Chao.